...ex diputada que más de alguna vez incluso ha sonado como posible presidenciable. Es un concejal que dejó en el camino nada menos que a Joaquín Lavín. Son los protagonistas de la llamada madre de todas las batallas. Los candidatos al alcalde en Santiago confrontan sus propuestas en Tele 13. Inmigrantes. Tenemos que reforzar la convivencia, dejar fuera toda forma de discriminación y buscar soluciones a los conflictos que se basen en el respeto mutuo. Hay reglas de vivir en la ciudad que todos debemos respetar. Tenemos que trabajar en incluirlo. En los colegios básicos, en los jardines infantiles ya no hay diferencia. Los niños no están dando una lección en ese tema. Yo voy a trabajar fuertemente para la inclusión, que no haya diferencia, pero también que los migrantes se adecúen a nuestra idiosincrasia. Barrio Rojo. Yo jamás voy a ir donde un vecino, una vecina de Santiago a decirle frente a su casa le tocó el Barrio Rojo. Lo que vamos a hacer y vamos a insistir es que se cambie la ley. Sí, porque en Chile están prohibidos los prostíbulos y está permitido ejercer el comercio sexual en la vía pública. Vamos a hacer que sea al contrario, que se regule los prostíbulos y que en la calle no se puedan ofrecer servicios sexuales. El Barrio Rojo lo queremos fuera de la Comuna de Santiago y tenemos que conversarlo con el Intendente para buscar el mejor lugar para poder instalarlo. La prostitución en San Antonio, el barrio de De Julio, es un tema que afecta mucho a los vecinos. Yo copiaría temas como la legislación que tiene las condes, donde logró erradicar la prostitución y trabajar fuertemente con los vecinos para ganar y ocupar los espacios públicos. Delincuencia. Hacer políticas que estén fundadas, no voladores de luces, como lo que se ha hecho acá con el sistema de teleprotección, que va a ser el más avanzado del país, que ya está instalado y se va a inaugurar próximamente, y como las intervenciones de prevención en los espacios públicos. Cuando se modifican las dinámicas que atraen la delincuencia y la inseguridad, se puede cambiar muy sustantivamente, como ha pasado en la Plaza de Armas, que los delitos bajaron a la mitad. La delincuencia es el gran debe de la actual administración. Hemos tenido cuatro directores de seguridad, cuatro directores de seguridad en tan solo tres años. Tenemos que ocupar las tecnologías, los globos. Me junté con el alcalde de Barnechea, el globo ha dado grandes resultados en esa comuna. También tenemos que trabajar con las cámaras de seguridad, pero principalmente con los vecinos y fortalecer las relaciones con carabineros y con la PDI, que aquí le han dado fuerte. Tenemos que trabajar con ellos. Tomas en colegios. Aquí hicimos una promesa y la cumplimos. Dijimos que el último recurso iba a ser el desalojo. Y probamos todas las formas posibles de desactivar las tomas antes de pedir la fuerza pública. Hicimos instancias de diálogo, claustros, consejos escolares, mesas de trabajo, planes de acción conjuntos, protocolos con las comunidades y los estudiantes. Pero así todo, hubo grupos en muchos colegios que insistían en hacer tomas sí o sí, por lo que fuera, y tomas prolongadas. No hay medias tintas. Colegio tomado, colegio que se desaloja en forma inmediata. Yo como sostenedor tengo que garantizarle a todos los alumnos su derecho a poder educarse. Aquí había un zigzagueo constante. También han habido cuatro directores de educación, cuatro directores de educación en tan solo tres años. Yo creo que tenemos que tener una política clara, que es acá en Santiago se viene a estudiar. Y el que no quiera estudiar, que no venga de la comuna de Santiago. ¿Y peso del apellido? Mi apellido para mí no es un peso. Es un motivo de mucho orgullo y es una responsabilidad también. Uno es formada, como todos, por su familia. Yo creo que todos tratamos de responderle a nuestras familias, ¿verdad? Para mí es un tremendo orgullo el apellido Alessandri. Es un apellido de servidores públicos que han dado mucho por la patria. Pero no es todo, el apellido ya está. El trabajo con los vecinos es lo más importante, el trabajo de cara a la gente, el trabajo preocupado por las problemáticas de cada barrio. ¿Qué opina de su rival? Felipe es una persona muy polémica en lo público, pero la administración municipal ha sido muy colaboradora en muchas cosas. Y tenemos diferencias y miradas distintas en muchos temas, pero yo creo que la comunidad espera, no solo de nosotros, sino también de los otros candidatos, porque hay más candidatos en la comuna, que demos un debate serio y hablemos de Santiago. Su gestión ha estado marcada por luces y sombras. No ha sido todo malo, pero todos esperábamos mucho más. Había una politización exacerbada. Ella es una expresidenta del PPD, exparlamentaria, exministra, y llevó esa política al municipio. Yo lo que, mi compromiso con los vecinos de Santiago es traer gestión, trabajo en terreno. En prisión preventiva quedó.